Con la señora esa que te llevaba 40 años, con 40 años más que tú. Sí, sí, pero ¿heredé el cuartico que tengo ahora? ¿Heredaste el cuartico? No, 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 para el sacrificio que hiciste bastante poco heredaste, porque si yo me empato con esa señora 40 años más que yo, tengo que heredar por lo menos un rascacielos. ¿Qué te pasa a ti? Ay, viejo, no sé, que los músicos, cuando somos jóvenes cometemos muchos errores, pero tranquilo. Ya, mira, ahora se acaba lo de los pollos, viejo, no vamos a pagar nada, no lo ven ninguno del cárcel. Oye, que va de Rubiera anunció que... Ay, Dios mío, qué clase de susto, que no hay descarga, que tú dices que no hay descarga. Rubiera no se equivoca, chicos, Rubiera no se equivoca, menos mal que apagaste el televisor. Digo, tú apagaste el televisor, ¿eh? No, ¿automático? ¿No apagaste el televisor? Ya, se me rompió el televisor. No, 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 no. Ay, tía, yo trato de vender todos los condimentos, pero es que yo lo hago más. Más por verlo a él que por vender. Pero ven acá, mi hijita, pero tan fuerte te ha dado, ¿eh? ¿Y él no te ha dicho nada? Sí, el otro día lo vi y me dijo, oígame, María Josefa, oiga bien lo que le voy a decir, porque usted no tiene licencia para estar vendiendo esos condimentos por ahí. Sí, 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 yo sé que él es así. Y es que cuando yo lo veo con su guayaberita así, aprepadita, así, y su botoncito aprepadito aquí, es una cosa que yo no puedo. Esto es más fuerte de lo que yo pensaba. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llegarme a la casa y voy a ver qué averiguo. Hábleme un poquito más alto que no lo escucho nada. Ah, está bien, está bien. Bueno, cualquier cosa me localiza por la vía 500. Voy a estar aquí en la casa conciliando con los portinos. Cambio y fuera. Tú verás que esa caja de pechuga aparece. Bueno, cómo no. Oye, Facundo, ¿qué escándalo es ese, chico? Tú no has hecho nada al respecto. No, ese es Fefi, que está en casa de Cachita unos días, la sobrina. Pero bueno, para que esté en la calle vendiendo condimentos, que ya tuve que regañarla ya, mejor que se quede ahí escuchando esa musiquita. ¿Y a ti te gusta esa música? Bueno, no solo voy a negar que sí. Mi gusto es más tradicional, ¿sabes? Bueno, aunque no dejo de reconocer que Jaina es una buena cantante que ha tenido que luchar muy duro para llegar al éxito, ¿sabes? Esas son las mujeres que a mí me gustan, Leopoldina. Le den el pecho a la situación. Eh, Cachita. Buenas. ¿Esa visita tan sorpresiva a qué se debe? A pesar de que somos casi vecinos, ¿no? Que viene por aquí usted. Bueno, es que... Yo venía a pagarle el fondo de las coronas, sí. Pero qué disciplina. Me disciplina la circuncreción mía. Ya veo, ya veo. ¿Y cuánto es, Facundo? Bueno, son dos pesos por cada mes. Ah, bueno, le voy a pagar el año, ¿eh? Aquí tiene, mire. A ver, un C-C. El año completo. Bueno, Cachita, le falta un peso. ¿Cómo que le falta un peso? Es porque yo cojo el C-C a 23. ¿A quién quiera? No, con el fondo de la corona, yo no quiero un olivo. Bueno, Facundo, mire, yo se lo mandaré. Se lo mandaré con Fefi. Ah, está bien, está bien. Interróguela, interróguela. Va, y tiene que ver esto con la caja de la pescuga. Carina, bravo. ¿Qué pasó ahora? Tengo que hacerle una preguntita. ¿Usted no ha visto ningún movimiento extraño por el barrio de una caja de pechuga de pollo? ¿Yo? Ay, pero Facundo, no, 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 no. ¿Qué va? Y le aseguro que los alemanes que tengo alquilados son vegetarianos. Se lo juro. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, tranquilo, es una pregunta de rutina. Puede retirarse. Ah, bueno, bueno, bueno. Hasta luego, hasta luego. Sospechoso. Tranquilo, yo, porque esa caja de pechuga aparece o me quito el nombre. Bueno. Menos mal que no le pasó nada. Libro de los rayos esos. Ay, tramba con los tormentas. Y que fuera el Capitán Tormenta. Ay, ay. El Capitán Tormenta, el Capitán Tormenta. Chicos, oye, ahora que descanse un ratico que no vamos a encender hasta ver si no, eh, que no vaya a venir otros rayos de nuevo. Me quedé traumatizado con el programa ese que estaba moviendo, chiquera, de los pollos y eso, eh. Tú te imaginas que cuando empiece a venir de nuevo pescado a la carnicería, al pescado le pase lo mismo que al pollo que venga faltándole algo, no sé, una cola, una cabeza. Bueno, antes los pescados venían sin cabeza. Pero es que la pechuga es más rica que la cabeza. Eso, viejo, pídate el pescado y concéntrate ahora mismo en la pechuga, farándula, ¡la pechuga! Sí, 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 pensar que hoy día del tranvino voy a comer la pechuga. Ay, Dios mío, se me hace la boca agua. Viejo, te voy a ayudar. Ahora mismo voy a resolver un filetico de pechuga para ti. Ah, y otro para mí también. Nos vamos a comer a casa, tú vas a ver. De verdad, chiquera, tú harías eso por tu amigo. Oiga, farándula, yo haría por usted lo que no haría nadie en este mundo porque usted es mi junta. Gracias, chiquera, gracias. Mi sangre, mi pechugón. Ya, pues ya, ya, óyeme, porque ahorita no me puedo comer la pechuga. Ya, ya, ya. Bueno, ya, óyeme, cosa más grande, chico. Pero fíjate que te voy a decir que esa pechuga no sea una pechuga mala vida. No te quieren ningún chanchullo con nadie, ningún vendedor de eso por ahí, ni nada de eso. Oye, no va a haber ningún problema, compadre. Eso es una cosa que le va a regalar usted, su junta, su sangre y su... Sí, ya, 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 ya. Oye, no, me tienes alterado, qué va, me voy a tomar una pastilla y a ver si me tiro un rato. Yo no sé, si en el caso, óyeme, que me altera, chiquera. A ver, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Oye, necesito, vente, baja para acá, para la casa. Ay, 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 ay. Averiguaste algo. Qué descubrimiento. Ay, mi sobre. Ya sé lo que le gusta a Facundo. ¿Qué? ¿Qué? A Facundo le gustan las mujeres que, mira, le den el pecho a la situación. ¿Entiendes? Ah, por eso fue que me dijo que le gusta a Jaila. Claro, porque esa es su debilidad. Tía, pero ¿y ahora qué yo hago? Ay, es que, bueno. Ay, ay, tengo una idea. Sí, se me acaba de ocurrir una idea. No, 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 tía, no, yo no, no, no. ¿Qué cosa? No me voy a poner un implante, no. No, ya, no, 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 es una operación, no, atiéndeme. ¿Tú te acuerdas de la canción La Engañadora? A Prade, Néstor, no, 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 no. Y una chiquita. Aguaje, ¿habla de bajito, compadre, que tú sabes que tú no puedes entrar a esta casa? Mira, me hace falta que me consiga una lirrita de pechuga, pollo. Ah, está bien, a serio, eso está querido. El pernicero es que le entró, pero ve acá la magua alante, bro. Aguaje, mi hermano, dame un chance. Mira, yo, a mí mañana la Dan tiene que pagarme un billete. Eso yo te lo doy mañana, tranquilo. ¿Quién? Mi hermano, y si el Lardán ese mañana se complica, luego salí a buscarlo yo con una cabilla por todo el barrio. No, 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 mone adelante. Guaje, Lardán no es ningún tipo, parándola. Es la agencia de derechos todos, que esas gente son formalísimos y pagan rapidísimo. Mañana el dinero yo tengo del lado acá, mi hermano. Hasta mañana dos el día, sé. Dale, termina. Una librita de pechugas. Dale, dale. Saluda a los niños. Oye, dale. Pues ya, gracias. Oye. Entonces va a haber una reunión para confirmar lo de mi plaza. ¡Fefi! Puntual, puntual. Fue cortica. Ay, mi hija, no le importa, no le importa. Mira esto, mira esto. Lo encontré aquí, está. Ay, que está frío. Claro, porque son explantes externos. Sí, eran de la novia de Peter que los dejó. Prueba, prueba, prueba. Ay, con eso sé que vas a hacer. ¿A favor? ¿Y funcionará? Claro, niña. Ay, pero fíjate, hay algo muy importante. Cuando te los pites, los pones debajo del refrigerador, porque si no, se echan a perder. ¿Está bien? Ay, vamos a probártelo, mi hija. Ay, no, vamos a probártelo. Eso. Viejo, ya conecté el refrigerador, así que tranquilito, que está funcionando perfectamente. Chico, pero para qué lo conectaste, cheguera, que te estoy diciendo. ¿Qué apuro tú tienes por conectar el refrigerador? Oye, relax. ¿Cómo están las descargas eléctricas, Pipo? Tú no viste a la rubiera. Páfilo, eso fue una cosa pasajera. Y esos rayos están cayendo por matanza. Ahora usted se concentra, mira, en la pechuga de pollo que se va a comer hoy, el día del trabajador del tranvía ese tuyo. Tranquilo, tranquilo. No, no, tranquilo, tranquilo, que yo no me voy a comer ninguna pechuga de pollo. Si tú vas a conseguir una pechuga de pollo en uno de tus inventos, no quiero nada, ¿eh? Así que no me estés metiendo en nada. Buenas. Eh, ¿qué? ¿Fefi, cómo anda? ¿Atra vez por aquí no? Bien, bien. Es que yo que pasaba para preguntarles si, por casualidad, han visto a Facundo. Eh, no, sí, sí, no, este, no, no, no pasaba por aquí, no pasaba por aquí. Chiquera, chiquera, tú no le notas algo raro a Fefi, no sé, algún exceso. No, porque yo la voy un poquito chapa delante, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Buenas. Eh, bueno, sí, bueno, qué bueno. No pasó. No pasó. Hasta luego. Eh, bueno, hasta luego, hasta luego. Dios mío, chiquera, yo no sé qué está esperando Facundo, porque en definitiva ni que fuera, vaya, que me parece que está muy entretenido. Dios mío. Vamos a conectar el bicho ya, para ver, para seguir bien a utilizar. Oye, que no tienes que estar conectando nada, chiquera. ¿Qué es lo, viejo? Chiquera, que no tienes que estar conectando nada, que está en la de caca, lo que tienes que ir a desconectar es el refrigerador. Ah, Panfi, ya viste, Panfi, que no pasó nada. Está bien, no pasó nada ahora, pero cuando en cualquier momento puede pasar, viejo, óyeme. No pasó nada, no pasó nada. Ay, madre, goza más grande, que tú eres cabezón, cabezón. Ay, Dios mío. Te lo dije, chiquera, desconecte el televisor, desconecte el televisor. No, el refrigerador primero, el refrigerador, que da con la chiquera. ¿Qué? Desconecte el aire acondicionado, viejo. No, si no, no te lo hayan acondicionado. Pico, ponte el cuento, te lo vas a ir conectar a mí. A ver, ya, ya, ya. Ay, mi madre, estos truenos me erizan. Ay, ay, que no se vaya a ir la luz, por favor. Ay, mi madre, ay, que espacita, que no llega. Tía. Ay, Fefi, pa. Pán, Felicia, que ahora se dieron cuenta. Deja que vean a Facundo. Te lo dije, que eso no falla. Ay, Dios mío, pero esta tronadeira... Fíjate, hazme el favor, acuérdate perfectamente que te lo dije. Te lo dije, te lo voy a decir. Tienes que tener eso en frío. No, sí, sí, ya, si me los voy a quitar, que se me están desconfionando. Qué bien, qué bien. Ay, mi madre, ay, pero me van a romper los equipos. Ay, mi madre, mira que cohan cosas. Dios mío, dime, si es que no, dime. Vi el rayo, vi el rayo saliendo por el tomacorriente. Ay, mi madre, se sigo el refrigerador. No, 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 tranquilo, tranquilo que no le pasó nada al refrigerador. No le pasó nada. ¿Está funcionando? Sí, está pinchando, va. Ay, no lo puedo creer. Eh, 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 eh. Oiga, Ángelo y Mifanio, yo no sé, el momento no es para estar fiestando con el desastre que ha ocurrido en el barrio. Es que por eso estamos celebrando, Facundo, porque al refrigerador del viejo el rayo no le hizo nada. De mil uno se salvó. No le pasó nada, no le pasó nada. Afortunado usted porque la mayoría de los vecinos están afectados Y el momento tiene que ser de solidaridad, 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 que hay que ser solidario. Sí, 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 pero usted se tranquilo, Facundo, que lo veo tenso, usted se tranquilito, venga, siéntese, siéntese para acá. Oígame, es verdad, porque uno se asusta, uno se asusta, pero si los vecinos lo necesitan, pueden contar con mi refrigerador, ahí está. ¿Y es mío, y es mío? Claro que sí, el refrigerador tuyo, chiquera, el refrigerador tuyo lo que tiene es ropa, ahora metido adentro, chiqueme el favor. Óyeme, Facundo, atiéndeme, lo veo tenso, usted tiene, usted se tiene que relajar, relájese, lo importante, mire, yo le propongo que tenga usted, no sé, una aventura amorosa, ¿es verdad, chiquera? Mira, 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 Fefi, Fefi, está puesta por usted, y se está poniendo, mira, cañonzón. Mira, oh, no, con abundancia. Le agradezco, le agradezco, pero es que estoy, estoy inmerso en un operativo, por eso estoy, la tensión que tengo arriba. ¿Ustedes no han visto ningún movimiento inusual de pechugas de pollo en el barrio? No, no, mío, tú has visto una pechuga, por favor, no. Bueno, 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 movimiento, lo que se dice movimiento de pechuga, no ha habido ninguno, pero da la casualidad que hoy es el día del tranvía, y cuando es el día del tranvía... Bueno, Páfilo, lo felicito por su día, pero yo sigo inmerso en el operativo, que todavía no tenemos ni una pista. Sí, 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 pero que cuando es el día del tranvía, nosotros comíamos las ventas. Facundo, Facundo. Hijo, te jugo el tranvía en el andén. Me ha dejado una palabra en la boca, pero qué alteración tienes de hombre. Ahora mismo voy a comprobar si el refrigerador está funcionando, porque yo no confío en ti. Oye, confío, a ver, te lo suelta en mano. Ay, 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 ay. Ay, Fefi, Fefi, ¿qué me ha pasado? Este último rayo, ¿no me arranqué el refrigerador? Ay, con todo lo que yo tengo ahí, Dios mío, tengo que ir a casa del gerente para que me guarde esa comida. Tía, es mi relleno. ¿Eh? ¿Tu relleno? Bueno, ve tú a casa de Pánfilo. Él siempre está en su casa. Tía, no, tía, yo no voy a decir que son relleno. Ay, pero niña, inventa algo. No sé, dile que es un paquetico de carne. Por favor. Ay, Fefita, no, 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 no. No exageres. Ay, Fefita, no, 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 no. No, no, tú sabes que yo siempre estoy activado. No, no, lo que pasa es que lo más gordo lo guardé en casa del gerente. Estos son dos fileticos ahí que ya están adobaditos con bastante pimienta y limón y eso, porque así es como único yo como la pechuga, ¿viste? Ah, pechuga de pollo. Vuelta y vuelta. ¿Pechuga? Pechuga. ¡Oh! Pechuga. Yo estoy de pechuga hasta aquí. Ay, mi madre. Deja a ver, dame acá, deja a ver si... Deja a ver si encuentro un huequito ahí en el congelador mío, porque ahora mismo tengo el congelador ese que no es... Es repleto, es rebozado, que tengo de carne, de pescado, de todo. Tengo hasta de la carne, de la restringida. Sí. De todo tengo ahí. ¿Estás mal? ¿Quiere que vaya mal? ¡Cállate la boca, chico! Andas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, de verdad, te lo agradezco, viejo. Sí, 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 no te preocupes, ¿eh? Después más tarde yo paso el recuerdo, porque lo voy a hacer hoy mismo por la tarde. Ah, está bien, está bien. Entonces te lo voy a poner ahí en la... No lo voy a poner en el congelador, lo voy a poner abajo. Está bien, está bien. ¡Viste cómo está, mansito, mansito! No, mansito, nada, lo que hay que meterle caña ahora mismo a esa pechuga. Tranquilo, ¿eh? Usted lo viste, loco, tú estás loco, ¿eh? Tú estás loco, será mi enemigo, pero no me voy a desteñir por unas pechugas. ¿Qué te pasa a ti? Muchacho, pero en clase el susto que yo pasé, yo diciendo a la chiquera, desconecta eso. Mentira, que el rayo le chivó las dos antenas a Vicente. Y Vicente tiene dos antenas. Viejo, oye, vengo ahora, ¿oíste? Sí, sí, se quiera, sí, sí, sí. ¿Y para qué Vicente quiere dos antenas? ¿Será para de televisores distintos, no? Oye, eso, mi madre, no, no, en esta época del año, fíjate que vamos a hablar rápido, porque a mí con los rayos esos, a veces yo he visto gente que le ha cogido rayos por el teléfono. No, no, no. Permiso. Sí, sí, sí. Ah, espérame. Oye, después te hablo, que tengo visita aquí, ¿oíste? Dale, nos vemos. Oye. Ay, Pámpilo, necesito un favor suyo. Ay, ¿qué, Fefi? Dime, dime, ¿qué es lo que pasa? Dime sin problema. ¿Su refrigerador funciona? Es que con todo esto de la tormenta, el de mi tía ahora no quiere arrancar. Bueno, hija, por suerte el mío funciona, ¿eh? Parece que la tormenta, los rayos esos son, son sabios, porque por lo menos tu tía Cachita tiene como morrer el refrigerador. Ah, bueno, sí. Sí, el mío funciona, ¿por qué? Eh, ah, es para que me guarde unas carnitas. Ah, ya, 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 eso está hecho. Dame acá que todo esto yo lo cojo y lo meto ahora en el congelador y no hay problema. Te pusiste de suerte, ¿eh? Te pusiste de suerte que hoy tengo espacio en el congelador. Porque a veces que sí lo tengo abarrotado de pomo de agua, porque hoy no puse a ser lleno. Ah, mire. Este sí, este sí. ¿Este sí qué es? Me lo pone en el congelador. Sí, sí, todo lo pone. No, no, este no. No hace falta. ¿Este no? No, me lo pone en la parte de abajo. Pero cómo no te voy a poner esa carne, se te va a echar a perder, el refrigerador para abajo no es fría tanto. No, que va, está sazonado y si se descuida, no lo comemos ahí mismo. Ah, ya, posiblemente se la comemos ahí mismo la carnita esta. Bueno, pues no te preocupes, que esta entonces la pongo yo en el congelador y esta la voy a poner en la puerta. En la puerta, perfecto. Ahí mismo, así, sí, sí. Gracias, chao. No te preocupes, sí, sí, sí. En la puerta, gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Estás aguantado y todos los del barrio, estos se han ido del aire. Bueno, espérate, esto de Fefi, esto es para el congelador, perfecto, esto es para acá. Y esto es para la puerta, esto es para aquí, que esto es lo que está sazonado así. ¿Y esto qué cosa es? Esta carne que este... Ah, esta es la de Chacón, la de Chacón. Ah, la que se quiere comer Chacón hoy, ¿eh? Sazonadito y todo, pues se la va a comer congelada, la va a tener que descongelar. Él es gracioso, pues yo soy más gracioso. ¿Qué te parece? Quieras, quise aguaje. Y no puedes sacarte tu encargo porque la María está. Marita, pues tu madre, habla bajito, que no quiero que el viejo se entere. Ah, tú siempre estás en lo mismo, oye, tengo una máquina de resfriador ahí. Se me da muy increíble. Yo te aviso después, yo te aviso después. Bueno, está bien, chao, chao. Capaz que hasta yo mismo la compré. Parándula, si aguaje no me trae mi encargo, yo voy a tener que resolver con esto. Yo no puedo dejar a Pantio Epifanio con la boca a Chacón en el día del tranvía. Esto es bien, fíjate. Parándula, feliz día del tranvía. A comer pechuga. Gracias, chiquera, gracias, gracias, gracias. Oye, 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 oye ¿Está sobiado? Un poco... ¿Tú le diste buena candela a la pechuga esa? Sí, 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 a ver, me voy a probar que la doy, pues. La siento un poco así como... Un poco dura, así, un poco... Gomosa, pero va a ser... Ay, madre, madre. Yo no sé si es que ya hace rato que no como pechuga, pero la siento con un sabor raro, chiquera, ¿eh? ¿Tú no le sientes un sabor raro? ¿No será que están haciendo como la fruta que le están inyectando también líquido químico de eso para que crezcan más las pechugas? Yo, yo, le siento un saborcito así, extrañito, pero... En fin, es pechuga. Y pechuga con pechuga es pechuga. Disfrútalo, disfrútalo. Muy bien. Sabe raro, pero lo vamos a disfrutar. Yo lo que pasa es que... Yo no te creo. No te creo eso que fue por derecho de autor. Eso es tú que estás metiendo mentira. Vámonos. Ya, a ver. Te voy a decir la verdad para que comas tranquilito. Esta es pechuga. ¿Son las de Chacón? Ajá. Yo sabía, yo sabía. Porque tú me amigas y sí que no me... Te lo vi en los... Ay. ¿Cómo que las pechugas de Chacón? ¿Tú cogiste las pechugas del paquete de Chacón que estaba ahí? Pero tú te lo viste loco, chico. Cuando tú vas a coger las pechugas de Chacón, el hecho de que yo me fases con Chacón no significa que tengamos que cogerle las pechugas porque es una falta de respeto. ¿Tú sabes que...? A mí no me gusta... Pero relájate con estos días. Relájate. Pampi, ahora cuando yo tenga las mías, ya se las reponemos y ya, ¿qué pasa? Ay, mi madre de Dios. Ay, cálmate. Ay, cálmate. Ay. Respira, respira, respira. Oye, me parece siempre... Es que yo no sepa que yo te dejo a ti llevar el control de todas estas cosas. Ay, mi madre de Dios. Ay. Yo la sigo sintiendo, ahora mismo tengo un sabor raro en la boca. Eso es sazón, viejo. Que sazón ni sazón, pero si sazón... ¿De dónde tú cogiste las pechugas del Chacón? ¿De dónde va a ser, Pampi? La que estaba en la puerta del refrigerador. ¿Cómo en la puerta del refrigerador? ¿Te cogiste el paquete que estaba en la puerta del refrigerador? Claro. Pero es que esas eran las pechugas del Chacón, ¿che qué era? Las pechugas del Chacón yo había ido. Después que tú las guardaste, yo las subí para el congelador, para hacer, para chivar al Chacón, para que cuando Chacón viniera a comerse, estuvieran congeladas sus pechugas. Las que estaban en el refrigerador eran el paquetico con las pechugas que me había traído Fefi. Ay, Dios mío, pero mira qué enredo este ha armado este hombre, mi madre. Ahora capaz que cuando venga Fefi, ¿qué le vamos a decir? Y las de ellas estaban sazonadas y todo. Oye, ya... No sé por qué estaban sazonadas, porque estas ahora mismo no tienen ningún sazón, porque no le siento sazón a estas. Oye, relájate, le damos las al Chacón, ya, y le echamos un poquito más de sazón y punto, ya. Qué fácil, qué fácil tú lo ves todo, ¿eh? Qué fácil tú lo ves todo. Dios, relájate, disfruta tu día, disfruta tu día. Esto tiene hasta otro color. ¿Cómo no? No sé por qué hiciste tú esto. Ah, pero el problema es que tú sabes lo que le pasa, ¿eh? Que la información que tú tenías de las pechugas en el disco duro ya se te borró a cerrarlo, por eso es... No lo tienes, ¿eh? Es por matearte, todas las mecánicas de nada, ¿eh? Está dura, está dura. ¿Qué vamos a morir haciendo ahí que está dura? 25, 020, 0406, grupo sanguíneo... Bueno, tiene el expediente al día. Todo está bien. Mira, viene de una familia humilde. Hasta tuvo un bisabuelo, mambí. Qué bien. Todo está en orden. Bueno, solamente le falta sacar la licencia para que venda su condimento sin problema. La voy a llamar. Tengo que hacer el caso de FAMFLE y Chequera. Uno tiene que... que enamorarse con Dios. Voy a llamar. Yo no soy dueño de mi corazón en estos momentos. ¿Es la casa de Cachito? Ah, ¿es usted de María Josefa? Bueno, Fefi. Sí, sí. No, la llamo por si usted estaba en... No sé, si le gustaría venir a mi casa a conversar un ratito y tomarnos un traguito. Sí, tengo viña 95. ¿Le gusta? También tengo un sábado corto ahí y tengo un vinito de arroz que está especial. Ah, para picar. Un pedazo de queso fundido. Sí, pero está fresco, está fresco. Está bien. Bueno, la espero. Fefi. Óyeme, Chequera, déjame decirte que la carne esa sabía rara pero llena. Óyeme, tengo... tengo inflado el estómago. Permiso, permiso. Ey, ¿qué es, Fefi? Fefi, óyeme, ¿vas a hacer un trillo desde aquí de Casa Cachita hasta aquí? Eh, Pafi, ¿usted me puede sacar el paquetico que estaba en la puerta? ¿El paquetico que estaba en la puerta? El que usted me puso en la puerta. Ah, sí, sí, sí. Pero ya tan rápido. Si lo trajiste, no, así ni... Ah, pero es que mi tía tiene un hambre y nos lo queramos comer ya, ahora. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, este es el del paquetico. Ahora sí. No, sí, se puede quedar. Eh, Chequera, Chequera, óyeme, aquí está Fefi que vino a buscar el paquetico. No es congelado el otro, el que yo le puse en la puerta. Trájselo para acá, el paquetico, el carne. Ya, 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 ya. Mira, a ver, no te vayas a equivocar. Coge el paquetico que está en la... Sí, no, este porque se... Sí, gracias. Muchas gracias por todo. De verdad, gracias. Muchacha, que apuro tienes. Óyeme, este... Tú sabes que a mí Fefi me tiene confundido. Sí, 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 sí. Confunde, confunde, confunde a esa muchacha. Lo que hace falta es que se confunda, ¿eh? Y no se dé cuenta que le cambiamos los filetes, ¿eh? Todo está listo. El vinito. El pantalón me quedó bien planchadito, ¿ves? Todo lo más planteadito, ¿ves? ¡Ah, caramba! Se me está saliendo manito. Después lo recojo. Las lucecitas románticas, ¿ves? Confusión. Perfecto. Déjame ensayar. Compañera Fefi. Fefita. María Josefa. Desde que la vi por primera vez... No, no, no. Estoy demasiado formando. Mamita, se formó lo que se formó. Fefita, gracias por venir. Pero, bueno, póngase cómoda. Póngase cómoda. Aquí le tengo un vinito preparado, mire, el vinito de arroz que lo hablé. Este es un vinito que tengo preparado para las grandes ocasiones. Pruébelo, pruébelo. Ay, mire, pero es que usted sabe que yo no vine a tomar. Yo quiero que usted se ponga como hoy igual que yo, que se quita este botoncito que siempre está apretadito. No, no, no. ¿Cómo se quita? Un momentico, Fefi, un momentico. Es que yo soy bastante tímido, Fefi. Ah, tímido, tímido. Si ya veo que me está esperando en que se hacía. No, 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 Fefi, es que te vas panchando. Fefi, que no estoy acostumbrado a esto. No estoy acostumbrado con la cantidad de mujeres que debe tener detrás. ¿No, mujeres? No, no, no. Ay, Fefi. Fefi. Déjame. Ya que estamos así, sí, eso, eso, eso. Apaga la luz. Apaga la luz. Sí. ¿Te gusta así? Me encanta. Y quiero que sepa que ahora la que da las órdenes soy yo. ¿Sí? ¿Cómo es eso de las órdenes? Todas las órdenes. ¿Sí? Ahora usted es mi gato. Su gato. Su gato. Sí. Maúlleme. Miau. No bien fuerte. Miau. No más. Fíjese que ahora, ahora, yo soy suya. ¿Ah, sí? ¿Eh? Pero, pero, ahí. Ahí. Pero, ¿qué cosa es esto, Facundo? Pero, Facundo, no se va a hacer, ¿eh? 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 Fefi, 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 no me gusta, Fefi, no me gusta que me mueven las cosas de su lugar. Déjame. No, no, déjame. Fefi. Tómeme. ¿Eh? Tómeme. Pero, Fefi. Ahora, yo soy suya. Fefi, 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 yo no te gusto que estés tan fría. ¿Eh? Fefi, y esto, Fefi, esto es tan frío, ¿qué cosa es? Fefi, 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 ¿usted me puede explicar qué cosa es esto? Relleno. ¿Cómo que relleno? Fefi, yo no soy bobo, estos son filetes de pechuga de pollo. Fefi, explíqueme lo mismo, ¿qué cosa es esto? Oye, me está haciendo efecto la carne esa, parece que está potente de proteína, ¿eh? Oye, me estoy en talla, a mí eso nada, eso me cae en malo. A ti nada te cae más, chico, lo que tiene en el estómago es un central, oye. Yo ahora mismo lo que debería es tomarme un poquitico de citrogar, que buena buena. ¿Te acuerdas el citrogar? Sí, sí, panfio. Un poco de carbonato. Vale, le importa, lo que hay que poner en el televisor para seguir viendo lo que está andando. Oye, deja el televisor tranquilo, chico, anda, está bueno ya. ¿Qué, cómo está la cosa? Panfio, vine a recoger los fileticos. Ah, sí, chacón, los fileticos, los fileticos, usted me... Mire, chacón, a ver cómo lo explico. ¿Qué pasa? Hijo, dale, explícale, explícale. Sí, sí, le voy a explicar, le voy a explicar. Oye, explícale no, que debería explicarle de esto. ¿Qué te pasa? Oye, ¿pero qué cosa tienen que explicarme? A mí es que tienen que explicarme, a mí es que me tienen que explicar en mi cara. ¿Cómo, en vez de darle los rellenos a Féfi, le dieron estos filetes de pechuga, de pollo, adobado y todo? Facundo. No me miren así y me explican ahora mismo, no me estén mirando así. Vamos. No, 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 es que nunca lo habíamos visto así con tan poca autoridad para abajo. Pero, Féfi, ¿por qué tú no me decís? Eso es lo que hacen antes, estoy tratando de decirte. Bueno, no me cambien la conversación, arriba, empiece a explicar. Sí, sí, pero es que, un momentico, porque es que usted está diciendo que los rellenos de Féfi, pero ¿qué rellenos de Féfi usted habla? Sí, 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 el problema es que el paquético que yo traje para guardar en el refrigerador no era carne. ¿Qué? ¿No era carne? No, no, eran unos rellenos de silicona. Pero esos filetes son los míos. Los rellenos de silicona. ¿Y usted también anda a Chacón con rellenos de silicona? Oye, que no tienen que gastar el dinero. Dírate, dírate a ver. No, estoy hablando de los filetes, eso que lo conozco bien, lo conozco bien por el corte. Ah, pero mira que yo estaba detrás del robo de las pechugas de pollo. ¿Robo de pechugas de pollo de qué? Que tengo todos los comprobantes de compra desde la shopping para que sepa. ¿Qué que era? Dice Aguaje que te consiguió las pechugas que le encargaste. Hasta luego. Ay, perdón, Facundo, no lo había visto. ¿Lo sabía yo? ¿Eh? Ángel Bueno, el bandonero ese. Mira, yo sabía. Un momentito, déjame. Leoportino, trasladen el operativo para casa, Aguaje. Acá. Pío, reguérame la pechuga. Facundo, espérame. Oiga, Facundo, pero reguérame la pechuga. Oiga, mi pechuga. Oiga. Oiga, Facundo, no quiero el compromiso. Pero si resulta ser que ahora mismo entonces lo que comimos no fue carne, lo que nos comimos fue unos implantes de silicona, resulta que ahora tengo implantes de silicona en el estómago. No, 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 ¿Cómo sigue el viejo, Juan José? Imagínate, Facundo, llevan metido en el baño más de tres horas pujando. ¡Panfi! ¿Te falta mucho, Pipo? Todavía chequera, Pipo, deja tu apuro. Oye, farándulas, da un día hoy y... No ha sido un día difícil para todos, Juan José. Bueno, lo único positivo que se le sacó es que al fin encontré mi media agenda. Que diga, mi media naranja. ¿Y yo que pensaba que a Facundo solo le gustaban las mujeres con... Bueno... Bueno, sepa usted que lo fundamental para mí una mujer solo los valores y su expediente al día, ¿no, María Josefa? María Josefa, no, como te dije. Eso de Fefi es para cuando estemos solitos. Bueno, Juan José, Romeo y Julieta se marchan a sus aposentos. No, primero debo ir a la reunión del trabajo que me están consiguiendo. Fefi, primero lo mío y después tu reunión. No, 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 señor. Primero mi reunión y después la suyo. Y para que no te me pongas bravito, un besito. No, no, aquí delante la gente, no, 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 viejo, pipo, como tú te enamoras, ¿por qué tú te enamoras tanto, eh? Oye, déjela puro, déjela puro que estoy esperando soltar el último pedazo de silicona ahí en el baño, eh, para hacerte comer el cepillo este. ¿Quién mejor que te lo coma antes que se nos ocurra otra cosa, ¿eh? ¿Te cuentes otra historia, otra historia?